Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Camila Uribe y pertenezco al área comercial de Constructora Arconza. Para nosotros ha sido sumamente placentero poder participar en la Feria Expo Inmobiliaria del año 2022, donde Arconza ha tenido una participación sumamente fuerte, hemos tenido grandes expectativas que han sido suplidas al 100%. Para el año anterior cursado tuvimos ventas de 24 cierres en total, este año fuimos mucho más fuertes y poderosos duplicando esta cifra, por lo que para nosotros ha sido algo sumamente grande. Gracias por permitirnos participar en este espacio tan maravilloso y poder lograr cumplir los sueños de tantos colombianos y de tantas personas. Muchísimas gracias.